Hoy, 27 de octubre, recordamos el nacimiento de Teresa Greit. Nació en Nueva York un 27 de octubre de 1918. Falleció en New Haven un 6 de marzo del año 2005. Teresa Greit fue una reconocida actriz estadounidense. Estudió artes dramáticas y comenzó su carrera de actriz en el teatro. Se estrenó en Broadway con una obra de Thornton Wilder en la que haría después una gira a la compañía. En tal ocasión, el productor Samuel Golding vio la actuación de Teresa Greit y la contrató de inmediato. Greit consiguió algo extraordinario en el cine. Por su actuación, en sus tres primeras películas, fue candidata tres veces al Oscar y una de ellas lo ganó en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. No fue una estrella de Hollywood, probablemente debido a su aspecto dulce y sensible, pero sí se convirtió en una buena actriz. Trabajó en numerosas películas de directores importantes y con actores famosos, como en Los mejores años de nuestra vida, película de William Wyler de 1946, en la que interpretó el papel de la hija de un veterano de guerra que vuelve a casa y que se enamora de otro militar regresado del frente. Dana Andrews, durante los siguientes diez años, Greit intervino todavía en varias películas. Sin embargo, pronto comenzó a ser encasillada en papeles de mujeres hogareñas de pocos recursos, lo que la desagradó hasta el extremo de que en 1959 abandonó el cine. A partir de entonces, y salvo algunas excepciones, se dedicó por entero a la pequeña pantalla, en la que cosechó notables éxitos de audiencia y fue nominada en varias ocasiones a los premios Emmy. Greit se casó dos veces. Su primer matrimonio duró diez años, tras lo que se divorció. De ese matrimonio tiene dos hijos y en 1959 se casó por segunda vez.